Sintanito, Super Grupo Juárez, de los originales, de los originales, Super Grupo Juárez, avanzamos, márcale palomón Al oír la tumbia piense que la gallita Siento que esté mi ritmo, la besa es vida Su sexismo se grite y echa mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la tumbia piense que la gallita Siento que esté mi ritmo, la besa es vida Su sexismo se grite y echa mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la tumbia piense que la gallita Al oír la tumbia piense que la gallita Ay, mi la gallita Ay, mi la gallita Ay, mi la gallita Soy la feliz amor, mate cerquita Ay, mi la gallita Yo le recuerdo por ser tan bonita Déjame bailar, y a ese ritmo pasar Y me meto a volar, me parece a mirar Ay, mi la gallita Déjame bailar, y a ese ritmo pasar Y me meto a volar, me parece a mirar Ay, mi la gallita Un juego suave Y ahora sí, William López Tropicana, ese ritmo Suave, suave, suave Suave, suave Y otra vez Javier Orgaz Que se cruce la maqueta Suave, suave Tremeando Déjame bailar, y a ese ritmo pasar Y me meto a volar, me parece a mirar Ay, mi la gallita Y empezame bailar, y a ese ritmo pasar Y me meto a volar, me parece a mirar Ay, mi la gallita Ay, mi la gallita Y nos fuimos Ay, mi la gallita Ay, mi la gallita Gracias, gente bonita Ay, mi la gallina Ay, mi la gallina Ay, mi la gallina